Ignacio, escúchame, la función del copiloto es poner música, nada más. No, sí, está bien, pero quiero saber a dónde vamos. Todavía no eres capaz de decirme, compadini. Vengo a hacer unos trámites muy cortitos, no te va a costar nada. Vamos a ir desde Bilbao hasta Kennedy en una canción. ¿Qué, eso son cinco minutos? Sí. ¿Y qué le voy a poner ala al auto si es imposible? No, pues si ahora está en la autopista Vespulso Oriente. Une todos los puntos de la zona oriente en cinco minutos. Aquí está la entrada de Bilbao. Empieza a contar el tiempo, ahora ya. Empezamos. Oye, no por desconfiar, pero ¿tú hace cuánto que manejás ahí? Uy, desde los años y medio, creo. Año y medio, pues trajo un autito a pedales y seco, seco en la casa. Seco, ah, ya, o sea, voy súper confiado. Mira, mira, seguida, vamos al lanzado. Uy, está buena esta autopista, compadini. A mí a veces se me olvida que existe esta ruta. ¿Tú te acordáis cómo era antes? Uy, yo esto lo hacía todo el tiempo y yo vivía por acá. Era tal el taco. Me demoraba tanto rato en cruzar todas estas cuadras que me aprendí las casas de memoria. Sabía cada cartel que había. Oye, yo me acuerdo que mi viejo me contaba que Vespulso es algo así como una reliquia urbana. Imagínate, tiene 60 años de antigüedad. El anillo de Santiago, Lord of the Ring. La circunvalación de América Vespulso. Veinte comunas que voy a recorrer. O sea, la posibilidad de que era el taco era gigantesca. Oye, compadini, ¿y qué canción es tu favorita para salir de Marajardo? Cuando por primera vez te vi, supe que el cielo era para ti, para mí, para ti, para mí. Oye, tú sabes una cosa muy buena. Solo pagas por el tramo recorrido. Nada más en esta autopista. Oye, no te lo puedo creer. O sea, pago solo lo que anduve entre pórtico de entrada y la salida. ¡Si yo no es ver, Thor! Oye, compadini, qué entretenido este paseo. Te pasaste, mira. Estamos llegando aquí, te dije una canción. Oye, te pasaste, compadini, la media ruta que te sacaste. Optimizamos tiempo y, lo mejor de todo, ahorramos benzina. ¿Quién paga el almuerzo de distribución? Te que soy rajado, compadini, ¿eh?